Yo te digo borrafeando, nigga, ya que me la abraza, ¿qué te pasa? Aquí se desplaza la masa, cada vez que yo lo hago te digo otra vez que te pasa Madre, tranquilito, ya andate pa' tu casa Yo no, y pa' si lo hago, esperate, no es 4x4, tampoco 8x8 y te miro cara de novato Así lo hago, tú sabes, tú sos un idiota, prendo mota, qué onda, narrador, narras tu derrota Perdón si me trabo, vales y te la clavo, no soy clavo, no me destaco, pero parece estilo de MC lavo Pero sin el MC, 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 sos un tarado y por eso te la clavo, es un delirio Soy el martín y te escribí yo, 10 segundos, sos un mundo y por eso te retumbo A vos te ignoro, al ignoro, y por eso yo te digo, te mato, no te lo imploro Así se hace, no sé si me entro Tiempo, contesta El mismo No, tampoco, no, no Ya no me cule Eleven la voz Arriba las mames, gente Que aquí el calor se siente Mira, soy un novato en eso Pero también traigo mucho para ser un poco modesto Traigo el talento, también sufrimiento Y por eso es que ando con mi guero perfecto Mira, perfección no existe Pero sí, la superación de los que lleven ese nivel a otro lugar Vamos a improvisar Tengo el talento pa' venir de hoy a matar Tu cara va a quedar tirada en el pavimento Mira como ahora siento que tú, ya, te vas para afuera Tiro las frases buenas, con esto ya también se quema todo el ser Mira como con esto empiezas a perecer Va a tu casa ya, vete, no estás en este ritmo Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Un minuto y medio Un minuto y medio, cuatro por cuatro Soy novato, pero claro que en esto yo ahorita ya la armo Tengo el talento pa' venirte a destrozar Y claro, ahorita mismo me vas a rezar Te voy a rezar, si sos un guy Chico malo para el freestyle Yo te digo voy rapeando nigga, yo soy un MC XX0, triángulo y fatality Que me hablas de Mortal Kombat si no lo conoces Mira aquí ahora da, dan la 12 pa' que te mueras Y te vayas de nuevo pa'l suelo Mira en el infierno, ya te esperan tus suegros Mi suegros no lo alegro, yo te desintegro Ya viste borrafando guacho y te descalegro En esta onda tu sabes ya te reempujas Claro que voy a morir, ya es el día de tu... Es el día de brujas, eso es mañana Mira como en esto suelto hoy las palabras Claro que voy pa'l infierno con mi gente Y claro, cometo delitos como cualquier otro ente Mira de repente Mira de repente, soy consciente Yo si soy MC, el día de la brujas es mañana Pero es todos los días para ti Así que no me vayas a asustar Que te voy a nogar y te pego en la nuca Y te voy a deslucar Me vas a deslucar, si soy inmortal Mira como con esto ahora vas a quedar Mal parado en esto de freestyle Claro Tengo el triple de talento Tengo el triple de talento Vos sabés que yo improviso My nigga yo si tengo un talento ¡Gol! Tres, dos, uno ¡Baja, desh! Siguiente batalla.